¡Suscríbete al canal! Buenas noches y bienvenidos a Popular Deportivo en un fin de semana malo para los intereses de los equipos de la región de Murcia porque no nos ha dejado ni una sola victoria ni siquiera un empate. Nada positivo que rascar este fin de semana empezando por la segunda división con la derrota de la Universidad Católica de Murcia hace muy poquito, escasos minutos. Terminaba el partido en casa frente al Alcorcón. Un punto, un empate le hubiese bastado para haber salvado la categoría pero ha perdido y por lo tanto se lo va a jugar el todo por el todo el próximo domingo a las 8 y media de la tarde. Frente al Nastic, el conjunto catalán también obligado a ganar si quiere seguir siendo equipo del fútbol profesional. Si miramos los play-offs o eliminatorias de ascenso a la segunda división las cosas no han ido mucho mejor. Derrota del Real Murcia que ha sufrido muchísimo en Mestalla frente al filial del conjunto valenciano y derrota también del Cartagena. El Cartagena en este caso en casa del Murcia ha perdido por 2-1 y el Cartagena ha perdido por 1-2 en el Cartagena frente al Barça B. El Cartagena que ha merecido más pero una vez más ha pagado esa falta de eficacia que tiene en los últimos metros. El Lorca que ha caído en esa eliminatoria de campeones frente a la cultura leonesa. El conjunto leones que se proclama campeón de la segunda división B. Si seguimos en este caso viendo los equipos murcianos del fútbol en las eliminatorias de ascenso a la segunda división B. El Lorca empataba, sacaba un empate a uno frente al Jerez de los Caballeros y en fútbol sala se ha acabado la temporada para el Pozo Murcia. Se lo jugaba todo en el tercer y definitivo partido frente al Barcelona en el Palacio de los Deportes y caían en la tanda de penaltis además con una situación dramática ya que el penalti decisivo lo fallaba Andresito resbalándose. Así que bueno pues una final de temporada bastante duro para el equipo de Duda. De lo poco positivo que podemos sacar de este fin de semana ha sido el primer podio de Juanfran Guevara. El piloto Lorquino, deportista de la UCAM que se subía al podio en la tercera plaza del Gran Premio de este fin de semana. Así que bueno pues por lo menos algo positivo en el Gran Premio de motociclismo. Y comenzamos ya, Carlos Sánchez, muy buenas. Buenas nochecitas, se nos ha quedado Manu. Buenas por decir algo, pero bueno oye queda la segunda vuelta en el caso de los partidos de segunda división B de ascenso y queda una última jornada donde Lucán, que hay que decirlo también, sigue dependiendo de sí mismo. Esperemos que el domingo que viene estemos con otra cara porque desde luego la jornada no ha podido escapar peor para nuestros intereses. Joaquín Martínez, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Se ha puesto la cosa fea, pero todavía no se ha dicho la última palabra. O sea que todo es mejorable, todo es levantable y en el mundo de fútbol siempre hay revancha. Por suerte de todas las cosas feas que vamos a hablar o de las negativas esta noche, la gran mayoría tienen revancha. Y por último, en este caso del Ángel Quirante. Buenas noches, Ángel. Buenas noches. No ha habido manera, es un fin de semana en el que las cosas vienen mal dadas y no hay ni siquiera una pequeña alegría que llevarse la boca. Por eso, ya peor es imposible. A partir de ahí ya no cabe nada más que mejora. Entonces yo creo que tampoco hay que, como han dicho los demás, no hay que desanimarse porque los partidos hay que jugarlo y estamos viendo que en estos de los precios puede pasar cualquier cosa. Entonces, hombre, hay unos equipos que los tienen más difícil que otros, pero los partidos se tienen que jugar y como en este caso todo depende de sí mismo, pues hay que ir a ganar. Bueno, pues nos vamos a quedar con ese mensaje optimista de Ángel Quirante. Hay que pensar que es posible, quedan 90 minutos por delante y todavía se pueden conseguir o pueden conseguir sus objetivos los equipos murcianos. Enseguida le damos la buena noche también al compañero Vicente Capapé de Onda Cero, que está ya por ahí detrás, ha llegado ahora mismo de la condomina, donde ha visto ese encuentro entre la Universidad Católica de Murcia y el Alcorcom. Y nosotros aprovechamos para recordarle también la cuenta de Twitter, arroba popular deportiv acabado en V, también aprovechando ese momento de las redes sociales, mandarle un abrazo a todos aquellos aficionados del Real Murcia, que vienen en la carretera, además con condiciones climatológicas complicadas, que vayan con buena letra y que lleguen de la mejor manera posible a sus hogares. Y que si no pueden ver el programa, que luego esto se sube en YouTube, estas cosas que están modernas. Hoy en día, claro, con internet a mano. Que luego lo ve tranquilamente. Incluso mañana por la mañana también lo pueden ver en la tele. Si son de los románticos que les gusta sentarse en el sofá, se pone la redifusión. Lo ve mañana por la mañana, normalmente. Ahora ya, hizo un clic, ya mañana por la mañana lo ve. Pues para que te hagas una idea, la semana pasada tuvimos más de 12.000 reproducciones de los vídeos de Popular Deportivo. Pues mañana tranquilamente uno analiza y lo que ha dicho Carlos. Las 12.000 reproducciones, a pesar de lo que yo digo, es mucho más meritorio, evidentemente. Bueno, vamos a empezar por la segunda división. Vemos los resultados y vemos la clasificación. Jornada 41, penúltima, solo queda una. Y ya hay algunos equipos que han dicho todo lo que tenían que decir esta temporada. El Lugo vencía por 1-0 al Levante. El Luhuesca empataba a 0 frente al Numancia. El Getafe vencía por 4-0 al Almería. El Reus vencía por 2-0 al Real Valladolid. El Cádiz vencía 2-1 al Elche, mandando al conjunto ilicitano a la segunda división B. El Real Oviedo le ganaba por la mínima al Sevilla Atlético. El Rayo Vallecano perdía en casa 1-2 con el Córdoba. El Girona empataba con el Zaragoza a 0. Y ese puntito le sirve al conjunto catalán para ser ya equipo de la primera división. El Tenerife perdía en casa 0-1 con el Nasti de Tarragona. El Lucán perdía por 0-1 también frente al Alcorcón. Y el Mirandés y el Mallorca empataban a dos. Otro empate que mandaba al conjunto Bermellón al pozo de la segunda división B. Por arriba, los dos puestos o las dos plazas de ascenso ya están ocupadas. Levante y Girona, Getafe, Cádiz, Tenerife y Huesca ocupan los puestos de ascenso a primera división. Y por abajo, el Mirandés, Elche y Mallorca descendidos al Corcón. Almería, Ucán y Nasti de Tarragona tendrán que pelearse en la última jornada por evitar ese puesto número 19 que queda. Sí, hoy ha sido una jornada en la que incluso se podría haber decidido mucho más de lo que se ha decidido. Por desgracia a Pablo Ucán no, pero bueno, se ha decidido el ascenso. Hay que decir que tal y como han ido los resultados, si el Valle hubiese empatado. Si hubiera marcado, todo se hubiera decidido. O sea, los cuatro puestos de descenso, se ha decidido el descenso del Elche y el del Mallorca. Pero al ganar el Alcorcón, el Alcorcón sigue vivo. Si hubiera empatado, habría descendido matemáticamente y se hubieran salvado todos los demás. Hoy se ha salvado el Zaragoza, hoy se ha salvado el Numancia, el Córdoba, que eran equipos que todavía no estaban salvados y, igual que ha ascendido el Girona, en la pelea por el play-off sigue vivo el Real Oviedo, que era el que más feo lo tenía, pero en base a los resultados, entre otros, del Tenerife, con su derrota en casa, y el Valladolid también está evidentemente en la ducha. Y se ha quedado un escenario que era el que por el descenso no queríamos, que es cuatro equipos jugando por un puesto, a los cuatro les vale ganando, los cuatro saben que ganando se salvan, pero hay uno que tiene un doble resultado, que es el Nasti, al Nasti le vale ganar y empatar. ¿Por qué a los cuatro les valen ganando? Porque al Medial Alcorcón saben que ganando adelantan a uno de los dos, o al Nasti y al Ucán. Es el mismo escenario que el año 2010 en Girona, en Montilivi. Cuatro equipos aquel año eran más, a los cuatro les vale, todos juegan en casa menos el equipo murciano que juega afuera. Enseguida vemos el calendario de los equipos que se van a medir, esos rivales directos de la Universidad Católica de Murcia, pero ya le damos las buenas noches a Vicente Capapé. Buenas noches, Vicente. Hola, buenas noches. Llegado directamente de la condomina, donde no es el ambiente que se respiraba al final del partido cual era. No parar, desde luego. Pues la gente se ha ido bastante desencantada, de hecho unos minutos antes de que el árbitro pitara al final, se veía que no iba a más ahí el partido, de hecho mucha gente se ha quedado en las bocanas para salir ya, en cuanto pitara al colegiado, ha habido esa última ocasión que luego seguramente veremos, de Góngora en una falta, un libre directo que se marchaba afuera. Hay desencanto, se veían caras largas en la parroquia del equipo murciano, porque esperaban mucho más, sobre todo en las últimas jornadas, tal y como había ido este tramo final de liga, se esperaba que el equipo estuviera salvado. Es más, hasta el día de hoy, todavía sigue dependiendo de sí mismo, pero es que hoy un empate le hubiera salvado directamente. No cumplían las premisas anteriores de que ni Mallorca ni el Che ganase. O sea, es que lo tenía todo de cara, como se suele decir, lo tenía a huevo, de hecho antes de que marcara el conjunto madrileño, han tenido tres clarísimas, hay una de peramilla tremenda, que está delante del portero y la tira el muñeco, ocasiones muy claras para haber marcado, y ya en el segundo tiempo, pues es que el equipo no ha hecho absolutamente nada, a pesar de los cambios, a pesar de meter jugadores ofensivos, jugadores de ataque, el equipo ha estado muy nervioso, ha estado inquieto, y le ha faltado un poquito de reposo a la hora de crear jugada. Mal ambiente de momento. Bueno, partido como se suele decir, Manu, a cara de perro el próximo sábado a las ocho y media. Final con letras mayúsculas, ese partido que se va a vivir el próximo domingo a las ocho y media, también jornada con horario unificado entre el Nastic y el Universidad Católica de Murcia, Club de Fútbol. Estamos esperando que nos lleguen las imágenes, insisto en que el partido ha terminado al filo de las diez de la noche, y vemos también los rivales a los que se van a medir, los equipos con los que se va a jugar al final todo el Universidad Católica de Murcia. El UCAN y el Nastic son dos implicados. Duelo directo, que ahí el que gane, en este caso, como ha dicho Joaquín, el Nastic tiene dos resultados que le podrían valer, y a la Universidad Católica de Murcia, ganando, se salvaría, porque luego, en caso de otro resultado, se habría que estar pendiente. ¿De qué pasa? En el partido entre el Alcorcón y el Lugo, el Lugo no se juega nada, y el otro equipo implicado es el Almería, que se mide al Reus. El Reus tampoco se juega nada. Ángel, en este caso lo mejor es evidente, es ganar tu partido, hacer los deberes y olvidarte de que te hagan favores. Sí, porque yo creo que eso es lo que van a intentar hacer todos, porque al darse la circunstancia de que todos dependen de sí mismos, pues aquí no les vale a ningún equipo nada más que ganar. Evidentemente, Lucán se ha complicado porque todos veíamos después del partido del Huesca que prácticamente estaba la cosa casi hecha, pero claro, el fútbol es caprichoso, se han dado una serie de resultados. Yo estoy de acuerdo con Vicente también, que he estado allí viendo el partido, y es que ha habido tres ocasiones clarísimas de ponerse por delante, y bueno, en la primera que ellos han tenido nos han metido, y luego en la segunda parte, después de una jugada que se ha reclamado penalti, que a mí me ha pillado también un poquito retirado, pero que podía haber sido penalti, y después si se ven en las imágenes una jugada de Vicente, luego a la contra también nos han podido meter el otro. Entonces, pues bueno, vamos ahora a intentar ir a ganar el partido, que es lo que, bueno, a intentar, no, hay que ganar sí o sí, no hay otra cosa. Voy a decir una cosa de perorgullo, Manu, pero como sé que hay gente que hila muy fino, evidentemente Ucán puede perder y salvarse, y el Almería puede perder y salvarse, o sea, partiendo que el Alcorcón es el único que tiene que ganar sí o sí, pero bueno, pues la experiencia de años anteriores, situaciones, el Alcorcón juega con el Lugo, no se juega nada el Lugo, el Alcorcón se juega la vida, el Almería juega con el Reus. El Alcorcón es que se está jugando la vida, a mí personalmente, y me ha desfrodado muchísimo, que se lo ha hecho todo en la ventapuerta. Yo creo que corrija porque, me he equivocado, la última jornada no es domingo, es sábado a las ocho y media, sí, sí, horario unificado, como me lo acaban de comentar, corregir el dato. Tal y como ha ganado hoy Vicente, 0-1, tirando una de las puertas, ganó en Oviedo así, ganó haciendo nada, con una, yo se partió tú la portilla de los viernes, una ocasión, es un equipo que ha llegado al final de Liga así, lleva 29 goles, ¿no? Ya, muy pocos goles. En 42 jornadas. El Alcorcón. 28, 29 goles en 42 jornadas, es un dato escalofriante. 29 goles. Para pensar que un equipo se pueda salvar con 30, porque ganando 1-0, con 30 goles, que un equipo se pueda salvar, es un dato tremendo. Yo creo que ese equipo, sobre todo cuando David Rodríguez estaba en racha, ese equipo pues iba sacando los partidos, pero es que David Rodríguez ha hecho una segunda vuelta que ha perdido la titularidad. Entonces, le ha costado y el partido que ha dicho, yo también lo vi por la tele, y es que una vez que llegó. Sí, sí, igual que hoy. Yo también te digo una cosa, eso de que, bueno, porque juegan con el Reúl o juegan con el Lugo, van a ir. No, no, no va a ser fácil, pero yo no lo sé. Dentro de los escenarios a elegir, dentro de los escenarios a elegir. Juan Quir es uno de los expertos en apuestas, también. Que es experto en apuestas, y yo creo que la victoria del Lugo, el sábado que viene, se tiene que pagar a reventón. Esto vamos a explicar fácil. Hoy han quitado un partido de las apuestas, que era el partido del Girona. El partido del Girona-Zaragoza, los empates se suelen pagar, para que la gente lo sepa, a dos algo. El partido del Girona-Zaragoza, cuando ha arrancado esta tarde, estaba a 1.25, y durante el partido ya ni se pagaba el empate. Evidentemente han empatado a cero, el Zaragoza se ha salvado y el Girona ha ascendido. ¿Que puede ganar el Lugo y el Reus? Puede ganar porque hay que confiar, que además el del Lugo y el del Reus dirán, yo estoy en el peor papel. Si gano, van a decir que he ganado, porque me han dado. Y si pierdo, van a decir que he perdido, porque me han dado. Esto siempre hay que respetar a los profesionales, pero yo pienso que la Almería va a montar un infierno en su campo, y el Alcorcón, ni te digo, en Santo Domingo. A partir de ahí, todos los focos están en el Nasti. Y el Nasti también lo va a ganar. Con todo el respeto para los profesionales, pero es normal que una vez, en un partido de fútbol, compitiendo dos equipos, uno que se juega algo muy importante, y el otro que, bueno, va a competir de manera digno y profesional, ese puntito más extra de motivación, de intensidad, se acaba anotando. Pero tampoco son dos más dos, cuatro, porque fíjate hoy, Mirandés descendido y el Mallorca jugándose la vida, el Mallorca ha ido perdido 2-0. Pero tú sabes que el Mallorca, si gana, no se salva. Bueno, pero al final el Mirandés ya estaba en el posto. El Mirandés arranca un empate el otro día, es el Elche, ¿no? El Elche-Mirandés es el partido de la Sala. No, el Elche-Reus. El Elche-Reus. El Elche-Reus. Pero si ya no es solo eso, es que luego llega un técnico, como pasó en primera edición, con el técnico del Villarreal y va a jugar el último partido contra el Sporting y con y juega con los suplentes. O sea, luego puede llegar el entrenador del Reus y decir, yo voy a toda la temporada. O sea, porque decía que era una pena que el Sporting tal y cual. No, pero el del Reus puede decir, oye, pues yo voy a toda la temporada jugando con el mismo portero y hoy que no nos jugamos nada, voy a poner otro portero. Hoy el Reus ha ganado. Oye, ojo que el Reus ha ganado. O sea, que hay equipos que... Y el Vallejo-Lástic, el Nástic gana hoy en Tenerife, el fin anterior ganaba a Girona, llega con una racha muy positiva ante equipos que se estaban jugando muchísimo porque hoy el Tenerife podía haber pues sentenciado su pase quizás en mejor posición. Importante eso que comenta Vicente en cuanto al tema psicológico. La cabeza ahora tienen todas las semanas por delante, decía Francisco en sala de prensa, que le va a costar o le va a llevar mucho tiempo durante los próximos días del tema psicológico porque también como decía anteriormente Ángel Quirantes, después de la última victoria frente al Huesca, no es que ya se diese la salvación por hecha, pero sí que estaba muy cerquita y después de la derrota frente al Levante y del tropiezo hoy frente al Alcorcón con lo poquito que ha hecho el conjunto madrileño, veíamos caras de algunos jugadores al final del partido muy abatidos como metiéndose mucha presión encima. Hay un dato que a mí me parece alarmante, es decir, el tramo final de Liga de Ucán que has sido capaz de ganar en Girona, de ganar en Girona, de ganar al Club Tenerife y de ganar al Huesca, a tres equipos que están jugando al censo, luego ha perdido cinco de los últimos nueve partidos. Y el contraequipo de abajo casi todo. Cinco derrotas, o sea, ha sumado 12 de 33, o sea, Francisco cogió el equipo en descenso, tenía un lastre importante, lo saca del descenso y cuando estabas a 14, 15 puntos de salvarte quedando unos treinta y tantos, ha hecho buenos partidos pero ha alternado con cinco derrotas. Es más, Joaquín, yo hace bastante tiempo además dije que con 50 puntos este año estaba la permanencia, incluso con 49 me voy a equivocar en nada, con 50 puntos está salvado matemáticamente. Es que lo tenían en su mano, si es que lo que más rabia da quizás sea eso, que lo que ha dicho también. Como tú dices, Joaquín que ha ganado equipos de arriba, equipos importantes y sin embargo con los de abajo pues ha doblado la rodilla. Joaquín lo ha dicho que al final se está dando una paradoja como cuando el tema del Murcia, que todo el mundo creía que con 49, 50 puntos y allí y en esa jornada hubo que hacer puntos porque... La del 2010, ¿no? Claro, si lo comentaban... En el seis equipos, cinco o seis equipos. Y al final pues se van a necesitar más por las circunstancias, ¿no? Y luego, me gusta mirar porque llevamos muchos años con el programa, la segunda edición siempre tiene una cosa muy curiosa, que tú te vas a la jornada 28, a la jornada 30 y siempre los cuatro que están en descenso no acaban bajando los cuatro porque siempre hay alguno que se pega un patadón tremendo. En la jornada 30 el Elche era un décimo. Un décimo con 39. O sea, a 11 quedando 12 partidos de salvarse. A cuatro el playoff y siete le sacaba el descenso. El descenso lo ocupaban el Mirandés, que lo ha ocupado, ¿vale? El Mallorca, que lo ha ocupado. El Almería, que depende de sí mismo para salvarse. Y el Rayo Vallecano, que ya está salvado. Pero el Elche, en la jornada 30, estaba más pensando... Sí, sí, más arriba que abajo. A una victoria, decían, si ganamos dos partidos nos metemos en playoff. El Elche ha hecho cuatro puntos de 33 y ya ha sumado un punto en las últimas ocho jornadas. Solo un punto. Y con buen equipo porque el Elche, tú lo has tenido allí recientemente, pero yo le he estado viendo muchos partidos últimamente y te puedo decir que a mí el equipo del Elche no me desagrada. Tiene jugadores con calidad y tal, pero ha sido un... Pero bueno, cuando uno coge una racha en picado y se veía, ¿no? Y tú hablas con gente de fútbol y te decían todos lo mismo. Ojo con el Elche, ojo con el Elche. Yo creo que el cambio de entrenador tampoco benefició. Luego se produjo también la división de Chutti al mismo tiempo que lo de Toril. Y ahí ha venido un lío que han formado allí. Yo no sé, los jugadores por mucho y sin jugar mal, porque yo le he visto partidos muy buenos al Elche. Pero mira, ha sido, como tú dices, llega un equipo y... Ese tuit que está reflejado ahí. Lo dice todo. El Ucan le ha ganado a los equipos que ocupan puestos de play-off de ascenso en primera división. Sin embargo, con el Mirandés descendido, el Elche descendido, el Mallorca descendido y el Alcorcón que va a estar en esa pelea hasta la última jornada, no ha ganado a ninguno de los cuatro. Toda la temporada lo veníamos diciendo que siempre se le han dado mejor los de arriba que los de abajo. Ha sido tendencia, ha sido una tendencia del LUCAM esta temporada contra los de arriba. No sé si quizás por adoptar un papel que le venía mejor que cuando ha tenido que llevar la iniciativa de tener que jugar contra equipos de abajo más a priori de su liga, ha respondido mejor ante los equipos de arriba y se ha dejado puntos con los de abajo, con lo cual ha sido también uno de los puntos por los que se ve la situación en la que se ve ahora mismo en esta última jornada. Pero eso es que ha sido tendencia histórica del LUCAM en esta segunda división. A excepción del Levante por arriba que sí le ganó los dos. Todos los demás hay que recordar que el partido en la primera vuelta cuando todavía el rayo no estaba clavado en el partido en Vallecas es capaz de ganar en la primera vuelta en Valladolid es un equipo que sigue optando por jugar play-off es capaz de en el partido de Copa con el Oviedo luego el Oviedo se ha demostrado que es un equipo que ha jugado por play-off con los equipos teóricamente punteros de arriba de hecho casi todos los partidos que ha ganado en casa son equipos de arriba al Mirandés no le ganó ninguno de los dos partidos a los de equipo que ha descendido con Mallorca y Elche también nos pasó apuros en todos los partidos salvo la Almería es el caso contrario con el Levante le ha pasado eso y hoy le ha pasado claro y ojo a los números 7 victorias 6 empates 8 derrotas en casa 27 puntos ha sumado el equipo murciano en esta liga en casa son números bastante malos para ser en casa ya no voy a los números solo en casa ha empatado bastantes partidos a lo largo de la temporada y quizás por ahí bueno pues son los puntos que debería de tener a día de hoy para estar ya salvado la Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol y ojo a la jornada que viene ya no solo al rival ya no solo a lo importante del partido sino a los efectivos que pueda tener disponibles Francisco porque ya saben que Collantes está lesionado no va a llegar no no ha sido expulsado hoy por lo tanto salvo sorpresa mayúscula tampoco va a llegar ha visto una tarjeta amarilla cuando estaba sobre el terreno de juego y después en el banquillo ha visto la segunda cartulina amarilla y la roja que eso también es para comentarlo aparte y a ver qué pasa con Iván Salvador a priori está convocado con su selección pero esta semana nos decía Pedro Reverte que hay alguna posibilidad teniendo en cuenta lo mucho que se juega la Universidad Católica de Murcia de que el futbolista no viaje pero en caso de que falten Collantes Iván Salvador y no no Francisco no tiene mucho donde elegir Natalio y Mayoral aparte de por hecho que jugaran Vicente Peramilla que Mayoral o Natalio sustituyeran a esta situación en las tres medias puntas o jugar con tres en el centro del campo en un partido en el que no te vale de arranque el empate esta es quizá la situación más complicada que luego durante el transcurso de los minutos pues puedes pensar pueden pasar muchas cosas pero si te pasa la mala suerte de que al descanso van ganando los dos de casa o sea la Almería y el Alcorcón la situación tienes que tener algo arriba para exponer ¿no? es una realidad ¿no? yo lo de Nono hoy se quise una situación muy para mirar porque es una cosa cuando un jugador se cambia es que no entiendo la manía que hay últimamente que se quede en el banquillo antiguamente se ven a la ducha porque además están calientes pero es que esto está ocurriendo en muchos equipos se quedan allí y luego al final te dicen te lo han expulsado y no sabes cómo pero te lo han expulsado ahí ya no vale una frase que yo siempre me utilizaba mucho en el entrador mío cuando estaba jugando mal te quitaba te decía para ti iba a haber agua caliente porque te vas a duchar el primero y seguro no vas a tener no vas a tener problemas luego pero es cierto ¿no? que tú estás a una revolución el partido estaba muy tenso hay que recordar o hay que recalcar mejor dicho que hoy si entra la falta de Góngora el equipo está salvado la falta de Góngora y la otra es decir la primera es que ha sido muy clara ha hecho el portero una con el pie que bueno y luego otra que también de Pérez Milla Esquinada también que venía de una jugada buena de Vicente es una doble oportunidad ahora la veremos es cierto que estamos esperando que lleguen las imágenes me dicen en Twitter que Natalio es que que hay café que Natalio es café igual que bueno es lo que me dicen en Twitter estos justes estos justes que han bajado hoy a su cuarto equipo y ojo Salamanca Racing de Santander Hércules y Mallorca que no son cuatro cualquiera son cuatro equipos de primera división y alguno de ellos ya ni existe cuarto descenso para el de Balsapintada hoy con el descenso del Mallorca Natalio tiene unos cuantos también pero esto de momento no ha bajado o sea el Mallorca ahora se ha ido a segunda B y yo no recuerdo tendría que tirar atrás pero el Mallorca en segunda B hace bastantes años yo no tengo ahora mismo hace un año más o menos hace un año Ángel yo no recuerdo el Mallorca en segunda B hablando con los compañeros de allí precisamente de Onda Cero en Mallorca hablaba que los años que llevaba el Mallorca en segunda división jamás había estado entre los seis primeros que es un dato espeluznante un equipo que se supone que año tras año hacía un equipo para tratar de volver además es un equipo de primera yo me acuerdo cuando estaba el Murcia aquí que vino en segunda que bajó y enseguida subió o volvió a subir pero yo en segunda B dos temporadas en segunda B ha estado yo tenía la duda te voy a decir los años pero tenía la duda porque no es un equipo habitual de segunda edición B pues es la temporada a ver dos temporadas bueno yo creo que no es ni como segunda B porque la segunda existe desde los años 80 y el mayor que los años 80 está en segunda y en primera o sea estaría en lo que era la tercera división como en Murcia por ejemplo en los 70 o sea yo no tengo el recuerdo de es 27 temporadas en primera 35 en segunda o sea cuidado yo de hecho no tengo el recuerdo de ver al mayor que en segunda B igual que otros equipos que en el Che el que hemos visto muchos años es un golpe tremendo Joaquín imagínate que son el Atlético Baleares lo que me has dicho antes de entrar al programa que el grupo 3 iba a estar iba a estar bonito que nos íbamos a divertir en el grupo sí sí desde luego durante buena parte de la temporada siempre hemos hablado de que Lucán a la hora de manejar los tiempos a la hora de manejar esos duelos directos o el devenir de la temporada partía con algo de ventaja a algunos de sus rivales porque se ha movido en esa zona complicada durante todo el año pero es que ahora los cuatro equipos que se van a jugar todo por el todo en la última jornada vienen acostumbrados a vivir en esa situación porque tanto el conjunto de la Universidad Católica como el Nastic como el Almería como el Alcorcón llevan toda la temporada peleando por sacar la cabeza de ahí metiéndola, sacándola o sea que ahí incluso las fuerzas están igualadas Sí, hombre yo creo que la situación del Nastic ha sido hasta además muy peculiar porque cuando llegaba el Juan Merino reaccionaron pero luego Juan Merino dimite acababan echándolo cambian de entrenador cuando el equipo conseguía sacar la cabeza se volvió a meter yo comenté en su momento que me parecía muy parecido a lo del Murcia de José González que llegó a salirse pero luego aquel partido contra Albacete le volvía a meter en el lío en un lío tremendo en el final de liga y Alcorcón yo creo que hay momentos que se ha visto literalmente en segunda vez porque el Alcorcón el día que va Oviedo llevaba una racha malísima ahí tenemos un dato ahí Joaquín 36 años en Mallorca sin pisar segunda vez yo tengo 38 pues ya está ya te he dicho que yo no había visto 38 38 son 36 36 bueno finales de los no sé cuál es el año el primero de segunda vez pero sería el primero y el segundo de segunda vez finales de los 70 cuando el Mallorca jugaría ahí en esa categoría pero yo en los 80 no le recuerdo decía que el Alcorcón yo cuando vea que el partido de Oviedo el Alcorcón llevaba 4 partidos sin meter un gol sin meter un gol llevaba dos meses sin ganar y estaba a 5 o 6 puntos de la salvación se veía afuera pero gana en Oviedo y se encuentra luego con otra victoria en casa contra el Rayo Vallecano y hoy se ha encontrado con esta o sea es un equipo que estaba Manu literalmente defendido con el mejor jugador con el mejor jugador desconectado con David Rodríguez desconectado con Alejo con los pajaritos de equipos de primera división y se ve metido y el Nasti como ha dicho Vicente ahora ha ganado al Girona ha ganado en Tenerife y se ve que jugando en casa y con el empate le vale o sea el escenario es el que es pero yo también creo que Ucan ha competido todos los partidos de esta temporada y también lo va a competir este y ojito este partido el del Nasti que han añadido 7 minutos para acabar la segunda parte el Tenerife al final se ha llevado los 3 puntos y el conjunto catalán ya tenemos las imágenes vamos a ver esa derrota dolorosa y que bueno pues ya saben lo que conlleva que se lo juegue el todo por el todo en la última jornada en Universidad Católica después de perder hoy en la condomina frente al Corcón por 0-1 la libertad es un traje hecho a medida libertad es decir adiós y buscar algo que te haga más feliz la libertad no se compra la libertad se mueve y lo primero son las oportunidades de la Universidad Católica de Murcia esta es la doble después de la buena jugada de Vicente que luego usa el recurso de la puntera y Dimitrescu le para las dos a Vicente y luego a Peremilla a la media vuelta eran los primeros avisos primeros minutos como hubiese cambiado el partido incluso atrás en fin ha dicho Dimitrescu Dimitrovic Dimitrovic es nuestro amigo del Granada B la vez pasado y está en el Nasti creo y esta es la de Peremilla que toca en un jugador del Alcorcón y se le va yo creo que toca al Aguero también porque han dado córner muy muy clara y esta de Yono de Nono que no está fuera de juego y también hace una gran parada del meta del Alcorcón además los dos con el pie después mira lo que viene esta es la única llegada de Alcorcón en la primera parte la única y la pone la escuadra una gran jugada por banda y luego como de final Iván Alejo se va con una facilidad tremenda él es del Sporting Pablo Pérez es que mira donde la coloca a la escuadra pilla contra pilla y el Rivas que no puede hacer absolutamente nada pero ya está no hay más del Alcorcón no no la segunda parte hay un lanzamiento que seguramente veremos y poco más estas son imágenes ya de la segunda mitad cuando ha hecho cambios ha entrado Iván Salvador ha entrado Natalio ha buscado soluciones sobre el terreno de juego con la entrada de Bassa y esta es la otra que ha tenido de Alcorcón pero esto ya en los últimos minutos con la Universidad Católica de Murcia volcado y bueno pues alguna ha tenido al contragolpe ahí está la expulsión este se la expulsó la segunda amarilla de Nono que insisto que es para que se lo haga ha hecho un flaco favor a su equipo de ganar el último partido mira como ahí Francisco está y la derrota del Universidad Católica de Murcia por 0-1 frente al Alcorcón La libertad es un traje hecho a medida libertad es decir adiós y buscar algo que te haga más feliz la libertad no se compra la libertad se mueve después de analizarlo todo veamos esa última imagen del rostro de Góngora sabedor de lo que se le había escapado al equipo pero ya hay que darle pocas vueltas a la derrota hay que trabajar durante toda la semana levantar el ánimo de la plantilla ser optimistas y como ha dicho también anteriormente Joaquín la Universidad Católica de Murcia es un equipo que ha bueno pues peleado todos los partidos ha competido en todos los partidos y bueno que está totalmente capacitado para ganar el próximo fin de semana al Nastic y bueno pues aunque sea agónicamente salvar la categoría y cumplir el objetivo de la temporada que bueno es que espectadores más viables tenemos que enseguida temporada 88 me gusta la gente que interactúa pero es que es realidad cuando te pones a pensar uno en un equipo si lo ha visto en segunda vez y dices es que no tengo el recuerdo o sea el Elche lo hemos hablado incluso pues bueno el Rayo Vallecano que ha estado ahí el propio Almería yo también lo he visto en segunda vez cuando subió con Juan Casuco pero Mallorca es una sensación de cuidado lo que va a pasar en la isla que hay otro equipo en la misma ciudad con un poderío económico también importante que tiene un estadio que no quiere jugar que es pequeño son mal feliz y es partidicial a ver lo que pasa ahí con el estadio Balear con la presencia de los dos o de uno por delante del otro que sería histórico en la isla que Atlético Baleares el Atlético Baleares como ellos dicen se pusiera por delante el Real Club de Mallorca yo creo que la historia jamás ha pasado algo así allí en el fútbol Baleares el Baleares está en segunda A sí pero yo creo que ahí ya está ahí ya no llego yo pero cuando jugaban en el estadio cuando jugaban en el estadio Baleares que era un estadio grande tenía 10 o 12 mil espectadores jugamos nosotros con el Murcia la producción de ascenso estuve ahí ese día ahora pues me imagino que habrán edificios o algo no 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 se puede está se caía a pedazos se puede echando mucho dinero se puede hacer algo pero hay que echarle dinero pues lo que decís que ahora para jugar allí tenla bueno la historia la que tiene que escribir la Universidad Católica de Murcia el próximo fin de semana consiguiendo la salvación y bueno pues estando la temporada que viene en la segunda división en el fútbol profesional el final